¿Por qué vimos caer tan fuertemente a las plazas fursátiles de Europa? ¿Por qué vimos caer tan fuertemente a esta caída? El antecedente es que tuvimos varias semanas de un rally bastante importante en Europa y en todas las bolsas del mundo. Luego de un rally importante siempre venía una toma de utilidades y una caída. Ahora, esa toma de utilidades también a su vez siempre tiene un gatillante. El gatillante en este caso es la vuelta de la preocupación por las posibles complicaciones que pudiese tener el rescate a España. El programa de compras de bonos del Banco Central Europeo está supeditado a que España pida efectivamente el rescate y ellos por ahora lo han postergado y eso está empezando a generar más preocupación en los mercados. Ahora, eso se ve reflejado específicamente en la tasa exigida a los bonos a 10 años españoles que hoy día ha vuelto a subir sobre el 6% y eso implica que los inversionistas esencialmente a nivel global están diciendo a España un mensaje súper claro. Y es que si no hay una intervención del Banco Central Europeo, nosotros vamos a pedirle a ustedes, nosotros inversionistas, a ustedes de España les vamos a pedir unas tasas más altas. Por lo tanto, esto de postergar la petición del rescate es algo que preocupa a los inversionistas y empiezan a vender los activos que tienen en España, sean tanto activos bursátiles como en los bonos. Y por eso es que vemos caídas, en definitiva. Pero en mi opinión, y por eso dije lo del rally que antecede esto, en mi opinión es relativamente normal todavía, no es una caída como para preocuparse, dado que ha habido un rally muy importante, era necesario que hubiese una toma de utilidades y como digo, esa toma de utilidades siempre va a venir justificada por un gatillante. O sea, estas caídas que vimos hoy día no cambian la proyección a corto plazo que se habían hecho ya con un poco disminuyendo la versión al riesgo de los inversionistas, relajándose un poco. ¿Todavía es posible que se vea la luz este año? Yo creo que las medidas que se han tomado a nivel de los países desarrollados, particularmente los bancos centrales, han mostrado una determinación importante a tratar de restaurar y restablecer la calma en los mercados. Y por eso vemos que el Banco Central de Japón ha aplicado su propio programa de estímulo, el Banco Central de Inglaterra lo ha hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos. Y el Banco Central Europeo también ha aplicado su propio programa para tratar de disminuir las tasas de endeudamiento de los países de Europa, los países sobre todo involucrados en la crisis. Por lo tanto, en mi opinión, se han tomado en el corto plazo las medidas necesarias para restablecer esa calma. Así que, en mi opinión, todavía no ha cambiado en gran medida el escenario relativamente más positivo que vemos hoy día, que el que veíamos hace unos meses atrás, cuando estaba el riesgo mucho más inminente de un quiebre de la eurozona u otro tipo de consecuencias. Yo creo que hoy día se ha despejado un poco esa duda en el corto plazo. Sin embargo, hay que tener súper claro que hoy día hay un gran debate entre los inversionistas sobre cómo interpretar esto. Porque está la contraposición entre los fundamentos y las medidas que se han tomado. Las medidas que se han tomado, en realidad, son inyecciones de liquidez para tratar de, esencialmente, comprar tiempo para que los países puedan restablecer sus fundamentos. Lo que de verdad va a traer calma a los mercados son los fundamentos adecuados. Esos fundamentos no están hoy día. Y lo que están haciendo los bancos centrales es inyectar liquidez para comprar el tiempo que se necesita para que las reformas que se han tomado en Europa, para que las reformas que se necesitan tomar en Estados Unidos se implementen y tengan sus efectos. Se vean los efectos reales en la economía real. Eso va a tomar tiempo. Eso no se da en dos meses ni en cinco meses tampoco. Se da por lo menos en un año, dos años, tres años. Y por eso es que los bancos centrales están tratando de inyectar liquidez para comprar ese tiempo, para que no haya pánico en el mercado mientras llegan los fundamentos. Pero los fundamentos, mientras no estén, van a seguir siendo un lastre para los mercados y van a seguir generando siempre preocupación. Siempre va a haber dudas porque España sigue con un déficit importante, siguen endeudándose a tasas altas y por lo tanto eso siempre va a seguir generando preocupación. O digamos, no siempre, pero en un tiempo que todavía va a durar. Por lo tanto, hoy día lo que estamos viendo es que los fundamentos tiran para abajo, pero las inyecciones de liquidez tratan de mantener a flote esto. Yo creo que, entre comillas, los bancos centrales se van a salir con la suya y las inyecciones de liquidez van a generar la calma necesaria. Pero hoy día estamos viendo una toma de utilidades y probablemente dure un poco más, pero no va a ser todavía para al marzo. Perfecto. Bueno, el miércoles vimos al dólar en su mínimo anual desde el 9 de septiembre del año pasado. ¿A qué se debe esta caída? ¿Está relacionada con Estados Unidos, con el QE3 que ya está internalizado? ¿Cuál es la teoría? Yo creo que existen dos elementos fundamentales que están tirando o que están haciendo apreciarse al peso. Uno, claro, efectivamente la medida de la Recesa Federal del QE3 ha impactado al dólar a nivel global y en ese sentido también contra el peso chileno y eso lo ha tirado en parte abajo. Ahora, yo lo había dicho antes de aplicar y hoy día lo estamos viendo también. Creo que el QE3 en gran medida está relativamente internalizado por el mercado porque esto se venía especulándose mucho tiempo. Y el mercado ya se venía adelantando a la posibilidad muy alta de que se aplicara el QE3 hasta que finalmente se aplicó. ¿Y dónde se ve eso reflejado? Que el dólar índex, que es el dólar medido contra las principales divisas del mundo, ha perdido muy poco. Creo que, si no me equivoco, un poco más de un 1% desde el anuncio del QE3. Por lo tanto, en realidad estamos viendo que el dólar globalmente hablando no ha sido tan perjudicado como se podría haber esperado ante el anuncio del QE3. Por lo tanto, a mí me parece que en parte la baja del dólar peso está explicada por el QE3, con una pequeña parte. Sin embargo, la otra parte es, por supuesto, la fortaleza de la economía chilena que ha seguido generando demanda por peso. Y, por supuesto, también las altas tasas de interés que tiene el Banco Central chileno, que genera un spread con el Banco Central de Estados Unidos, con la Reserva Federal, que es muy importante. El Banco Central chileno tiene las tasas en 5%, la Reserva Federal en 0,25% y es un spread muy atractivo para los inversionistas y eso significa también flujo de compras en el peso chileno y ventas de dólares. ¿Y para ti cuándo debería intervenir el Banco Central? ¿En qué nivel debería estar el peso, el tipo de cambio? Yo creo que el Banco Central no va a intervenir hasta, por lo menos, el dólar peso trans en una zona entre 4,60 y 4,65. En mi opinión, creo que el Banco Central va a esperar a ver qué es lo que pasa, primero, con la economía global, si es que efectivamente las cosas empiezan a mejorar o no, porque si las cosas se ponen complejas nuevamente, si es que esto que estábamos hablando antes no fuera solo una toma de utilidad, sino que fuera una vuelta a la preocupación realmente más relevante, eso va a significar que el dólar se va a apreciar solo. El dólar es un refugio en general a nivel global y, por lo tanto, si las cosas se ponen complicadas, el dólar va a apreciarse solo y, por lo tanto, el Banco Central no va a tener necesidad de intervenir. Y, por otro lado, creo que también va a ver qué es lo que pasa en el mercado del dólar peso en particular, que es un mercado chico a nivel global, porque la sola idea de que el Banco Central chileno pueda intervenir, creo que implica que hay muchos operadores del mercado que están saliéndose de posiciones cortas o no abriendo nuevas posiciones cortas. Es decir, hoy día, con esa amenaza del Banco Central, muy pocos operadores, tal cual, operan, toman posiciones cortas en el dólar peso. ¿Me entiendes? Entonces, la presión bajista en el dólar peso debería disminuir por la sola idea de una posible intervención o una baja de tasa del Banco Central chileno o alguna otra medida que implicara que el dólar peso no debiera seguir cayendo. Por lo tanto, como digo, creo que la presión del mercado cada vez va a ser menor por ahora en contra del dólar peso. Así que, en mi opinión, el Banco Central va a esperar a ver si es que efectivamente la presión cede sola. Y si no lo hiciera, creo que va a intervenir en torno a 460, 465. Antes de intervenir bajando la tasa, ¿hay una posible intervención del Banco Central bajando la tasa interna? Yo creo que sí. Yo creo que la baja de tasa podría ser una intervención previa. Yo creo que la intervención directa me parece que es el último mecanismo. Creo que lo van a reservar hasta el final, como la, comillas, bala final o la bala de última instancia, es la, ante la necesidad, digamos, extrema de eso. Sin embargo, a mí me parece que primero van a, primero están aplicando, por supuesto, las intervenciones verbales, que es lo que te digo, es que es generar esa creencia en el mercado de que podría intervenir. Eso ya solamente genera menos presión. Por otro lado, después pueden bajar las tasas. Ahora, como el spread de tasa es tan alto, el Banco Central yo creo que aunque bajara un 1% la tasa y la bajara a 4%, el spread va a seguir siendo muy atractivo igualmente. Por lo tanto, no va a ser un efecto de largo plazo. Lo que sí creo que podrían hacer es ver, comprar, comillas, un poco de tiempo, diciendo bajemos la tasa un poco, veamos cuál es el efecto que se genera en el mercado. Y si efectivamente la presión vuelve a ser bajista en el dólar peso, finalmente intervení. Pero la intervención se la van a guardar para el final. Ok. Bueno, Sebastián, muchas gracias por tu análisis. Gracias a ti, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Mercados. Que tengan muy buenas tardes.